Aguas de Cádiz y Chiclana Natural han conseguido 7,9 millones de euros para su proyecto conjunto de digitalización del ciclo integral del agua. Así lo ha resuelto el Ministerio para la Transición Ecológica en la segunda de las convocatorias del PERTE del Agua. Con estos fondos, cofinanciados por Europa a través de los Next Generation, ambas localidades continuarán un proceso de transformación digital para conseguir mejoras tanto en su operatividad como en los servicios ofrecidos a la ciudadanía mediante la aplicación a las nuevas tecnologías a la gestión del ciclo urbano. Bueno, es una noticia bastante buena porque ya tenemos la resolución provisional del Ministerio por el cual nos dan esta subvención. Y bueno, en definitiva lo que va a mejorar todo lo que es la gestión del agua a nivel local. Se van a haber favorecido dos municipios importantes como son Cádiz y Chiclana de la Frontera. Creemos que también así demostramos cómo con la coordinación de las distintas administraciones podemos conseguir muchas más iniciativas y retos y objetivos de los que se harían en solitario. Desde Aguas de Cádiz se ha recordado que ya se ha procedido a invertir en estos proyectos de infraestructuras que se consideraban imprescindibles. Además, resalta también las actuaciones relativas a la adaptación a la sequía o el mapeo y la sensorización de la red de abastecimiento que permitirá una mejor gestión del agua de la ciudad. Añadir las nuevas tecnologías a esta gestión de lo que es el ciclo del agua, una mejor gestión interna por parte de lo que son las distintas empresas y sobre todo una mejor gestión también, valga la redundancia, en lo que son los distintos recursos y una mayor sostenibilidad, sobre todo de un recurso natural tan importante como el agua lo es. Cabe destacar que ambos municipios ya se presentaron a la primera convocatoria del PERTE en 2023 con una propuesta del anterior equipo de gobierno que fue rechazada presentándose un nuevo documento con el actual equipo de gobierno el pasado noviembre con una mayor subvención y que ha resultado entre los 25 mejores proyectos de los 238 presentados a nivel nacional.